Yo tengo un salvador Es Cristo el Señor En Él yo tengo luz La vida en verdad Pues Él me ha dado paz Cuando le conocí Siempre caminaré A donde está Dios Y por Él oraré Por la eternidad Tomado de la mano De mi salvador Caminará el seguro Pues voy con mi pastor Y sé que andando en luz Y nieblas no habrá Pues Cristo en la luz Tomado de la mano De mi salvador Caminaré seguro Pues voy con mi pastor Y sé que andando en luz Y nieblas no habrá Pues Cristo en la luz Amén 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 Tomado de la mano de mi salvador, caminaré seguro, pues voy con mi pastor, y sé que en la venida ni nieblas no habrán, pues Cristo es la luz. Tomado de la mano de mi salvador, caminaré seguro, pues voy con mi pastor, y sé que en la venida ni nieblas no habrán, pues Cristo es la luz.